¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Se juntó Becky G y la bichota, eh, la bichotita. Agárrate lágrimas de felicidad. Loco, se juntaron las dos G, ¿no? Becky G y Karol G, ¿no? Mami, se llama la canción. Uff, loco, vamos, ok, vamos a escuchar. No se olviden, si ustedes escuchan música por Spotify, está en la playlist del momento en Spotify, la playlist que está rompiendo en Spotify, eh, coreano, loco, mix. Muchas gracias, señores, ya somos más de 330 mil personas escuchando la playlist, en verdad, increíble, loco, muchas gracias. Eh, nada, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Becky G y Karol G, mami, ok. Ah, es verdad, antes de ir a la reacción, les tengo que dejar con la canción del artista independiente recomendado de hoy. No, tú estás al garete que se joda, estos porcos muertos a mí quieren verme, andan buscando problemas, no tienen que convencerme, pa. Ahora les voy a cantar a las baby. Tu gata me ve y se sonroja, con mi flow se moja porque ya está moja que yo me la coja. Les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a dejar corepidemia sin mí. Se le mete la bella que era y quiere que yo me la coja. Voy a escuchar bien las letras, eh. Es un audio, es un audio. Lo que no sirve es que no es torbe, te metiste a tu gol por torpe. ¡Oh! ¡Oh! Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa, me... ¡Loco, pero yo la bequillí tiene una pedazo, oh, loco! ¡Uf! ¡Gol por torpe! ¡Pero, espérate! El que no sirve es que no es torbe, te metiste a tu gol por torpe. El que no sirve es que no es torbe, dice. ¡Ok! Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. ¡Te quedo grande este torque! Sin visa ni pasaporte. ¡Uh! ¡Uh! ¡Loco, la bequillí, qué vos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! 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 me vuelvas a llamar ¿eh? que de lo tóxico que eres que se volvió ¿qué? que de lo tóxico que eres ¿qué? brrr brrr se volvió perjudicial brrr conmigo no te equivoqué de lo tóxico que eres no te quiero ver más de lo tóxico que eres no te quiero ver brrr loco ¿qué? andas sin mi la carol andas sin mi ¿eh? ya de la bichona te dejé el review y no te puse ni una estrella tengo uno que está listo pa' llevarme tengo uno que está listo escútenme ¿qué? ¿qué? anda así no me llames que mi número cambié no me vuelvas a llamar hasta bote el celular no pero en verdad esto es un temazo está muy duro el tema esto es un temazo ¿eh? de lo tóxico que eres de lo tóxico que eres brrr 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 conmigo no te equivoqué de lo tóxico que eres no te quiero ver más tú un temazo tus ganas de volver murieron en el intento me hiciste ver como que perdiste el tiempo quedaste bien porque lo mío ni lo cuento te veo en la red quedaste bien porque ni lo mío lo cuento cuenta Karol G cuenta queremos chismes son bromas son bromas estoy muy metido estoy muy metido estoy muy metido ahí en el papel ¿no? son bromas son bromas es una canción es una canción no montemos drama ¿eh? no me vuelvas a llamar de lo tóxico que eres se volvió perjudicial el cat anda sin mi ¿eh? brrr en el cacerío vende droga mi tío si eres lesbiana hacemos un trío ¿a qué vino eso? sigamos yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así yo fui buena y tú gonolea pagándome así ¡ah! ¡lojo! yo te fui buena y tú gonolea pagándome así brrr sigamos ánimo al rastrero ánimo al rastrero ánimo al rastrero ánimo a todo lo que se atraviesa diablo tuelo un cuero no digas te quiero mejor ser sincero no digas te amo porque eso fue en vano llorando estaba tú y como no te salí andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí ¿qué? no me vuelvas a llamar te estás comiendo a otra pero estás pensando en mí se fue sin mí la Karol se fue sin la bichota ¿eh? no se cortó un pelo ¿eh? loco me estoy pasando me estoy pasando loco una canción es una canción ¿sabes? una canción no montemos drama loco sigamos en el caserío en el caserío repítelo mami, ¿el qué? A veces no te cambian ni por algo mejor y ni siquiera algo más rico, ¿qué? Esta dichotita se fue sin mi loco 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 Karol G, Becky G es la real G la real G por life Dios, pero en verdad no, pero en verdad un temazo, un temazo, ¿eh? está muy duro el tema muy buena, ¿sabes? es que en verdad Obi in the Tron es muy buen productor en verdad, ¿sabes? está muy duro el tema ¿qué? ¿escucharon la letra? esto se fue muy sin el pobre el pobre no pasó a pasó a este no, pero mepa, mepa